Muy buenas tardes, queridos amigos. Ya está todo listo para que comience I Love You. Pues sí, dispuestos a dar amor, a ofreceros alegría, a ofreceros todo lo que tenemos para vosotros. Perdón, perdón, perdón. ¿Estoy interrumpiendo algo? Hombre, Antonio, sí. O sea, hijo, lo que menos me podía esperar yo de ti es que vengas aquí, a Murcia, desde Madrid, a ponerte en mi lugar. Esto hoy va... Hay que dar paso a nuevas generaciones. Vamos a empezar que hoy aquí va a haber de todo. Hasta ahora.